La negra tiene tumbado, azúcar, azúcar, y no camina de lado Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente Para que no hayan tropiezos, y vengas quita la mente Si quieres llegar primero, mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida, cariño, aunque tomando medidas Azúcar, la negra tiene tumbado, tiene tumbado, tiene tumbado Y no camina de lado, y no camina de lado, y no camina de lado La negra tiene tumbado, hay tumbado Nunca camina de lado